Es importante que atendamos bien lo que decidimos porque al decidir estamos sembrando algo. Tu motivación siempre tiene que ser correcta a la hora de honrar a alguien, porque la honra es una siembra. Tu vida actual es el resultado de lo que sembraste anteriormente en ella. Te cantaré siempre y te adoraré. Hoy voy a tocar un tema, como dice mi hermano Adolfo, temático. ¿Qué significa temático? Que tiene relación con el momento que estamos viviendo. ¿Qué momento? Un momento de análisis, evaluación, de balance del año. Por lo menos es algo que hay que hacerlo. Pero no solamente de un balance, sino también de una proyección. Por ejemplo, ¿sobre qué fundamento voy a edificar mi 2016? ¿Qué principios yo voy a usar para fundamentar los sueños que quiero alcanzar o las obras que quiero realizar en el área que sea? Según Dios te haya llamado, como dijo Joel, músico, empresario, político, empleado público, dirigente, pastor. Bueno, sea lo que fuera, médico, no importa lo que seas. ¿Sobre qué fundamento vas a edificar tu vida, tus sueños, tus proyectos? ¿Sobre qué fundamento? Y la predica hoy se llama cosecha tu siembra. Es una predica que ya la di hace como cuatro años. Y me fijé en las redes sociales que tiene una de las predicas que más se vio, ¿verdad? En YouTube. Y como la calidad de aquella época no era la misma de ahora en cuanto a la filmación y queremos pasar esto en la televisión, decidí hacer de vuelta. Por ahí en una de esas van a escuchar algunos que otros principios que ya han oído de mi boca, porque es una predica que ya la había dado. Pero les aseguro que van a haber condimentos nuevos. Y para aquellos que nunca escucharon, va a ser muy revelador todo lo que van a escuchar ahora. Vamos a fundamentar este mensaje sobre un versículo que está en Gálatas 6, 6 al 10. Gálatas 6, 6 al 10. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, dice. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. O sea, que siembra para su naturaleza caída. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El versículo que quiero enfocarme hoy es en el 9. No nos cansemos, pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Bueno, como esto es un principio divino, lógicamente viene a ser también un principio espiritual y universal. Su cumplimiento es seguro. Tal vez muchos lo cuestionen, pero en la generalidad vemos que en esta vida, y ni qué decir en el más allá, uno cosecha lo que siembra. La siembra, podríamos decir que son sinónimos también de decisiones. Y como siempre estamos tomando decisiones, nos demos cuenta o no, pero estamos toda la hora tomando decisiones, es importante que atendamos bien lo que decidimos, porque al decidir estamos sembrando algo. Hoy todos ustedes tomaron ya varias decisiones a esta altura de la mañana. Desde qué ropa ponerse hasta venir hoy a este lugar a escucharme. Y después van a tomar la decisión de qué comer o no comer. Después van a tomar decisiones de dónde descansar o qué hacer a la tarde y así mañana. Toda la hora estamos tomando decisiones, hasta en el vehículo, a la derecha, a la izquierda, tomamos decisiones constantemente. Desde esas decisiones rutinarias hasta decisiones trascendentales, todos son siembras. Y hay veces que decisiones rutinarias se convierten en decisiones trascendentales. Un día cualquiera yo decidí ir a la iglesia, porque mi madre me insistió mil quinientas veces, y ese día cualquiera cambió el resto de mi vida. Una decisión rutinaria cambió el resto de mi vida. Hay gente que le ve a otra persona, le mira, mira al frente, le mira a vueltas, se dio cuenta de que le miró. Y ya como dice el proverbio árabe, el que no entiende una mirada, no va a entender tampoco un largo discurso. Uno cuando mira, sabe que se te mira. Y ahí empieza, y una sonrisa acá, ya se está tomando decisiones. ¿Verdad? Y de repente ya la mirada son más largas, después ya un saludito, se está tomando decisiones. Se acercan, hablan, se conocen, se gustan, se enamoran, se casan, y esa puede ser tal vez la decisión más linda que tomaste en tu vida, o la peor decisión que tomaste en tu vida. ¿Sí o no? Pero esa decisión no la tomaste el día que le dijiste al pastor o al sacerdote, sí, acepto. Esa decisión ya la tomaste posiblemente, y sin darte cuenta, en esa segunda miradita. Estamos tomando decisiones todo el día. Esas decisiones más rutinarias podrían volverse decisiones trascendentales. Son siembras, son siembras. Es por eso que tenemos que atender muy bien lo que decidimos. Porque cosecharemos nuestras decisiones porque éstas se convierten en acciones. ¿Me explico? Otro principio a tener en cuenta es que, escucha, más importante es saber hacia dónde vas que dónde estuviste. Quiero aclarar que no estoy diciéndonos hay que mirar el pasado. La Biblia insta a meditar sobre nuestros caminos. Y hay un dicho que dice que el que no medita en su pasado, tiende a cometer los mismos errores. Por supuesto que tenemos que meditar nuestro pasado. Pero lo que me refiero es que no tenemos que tomar futuras decisiones en base a errores que hemos cometido. Ayer también aprendí viendo una película, algo muy interesante. Me di cuenta que a partir de cierta edad ya tenés más pasado que futuro. Nunca pensé de esa manera. Pero tenemos que ver qué hacer con el futuro que nos queda. Por lo general, aquí, por el promedio de vida que veo, tal vez a todos les queda entre promedio 30, 40 años de vida. Somos una congregación muy joven. Pero ni aunque creas que te quedan 10, no importa. O sea, créeme que en un año uno puede levantar su vida o fundirla. Y no solamente las suyas, sino las de las demás. Porque no somos seres aislados, somos seres sociales. Y las decisiones que tomamos nos afectan no solamente a nosotros, sino a los que amamos y a nuestro círculo. Solo poner un ejemplo de que cuando uno pisa un charco con fuerza, salpica a los que están cerca, no a los que están lejos. Y cuando uno hace algo malo, salpica a los que amamos, no a los que no tienen nada que ver con nosotros. Así como cuando hacemos algo bueno, bendice a los que están a nuestro alrededor y también la onda expansiva puede llegar a otros sectores y a otras personas. Así que es importante saber dónde estuviste, pero más importante es saber qué decisiones vas a tomar hoy para ver dónde querés estar mañana. Ahora, los errores tienen una sola función. Eso es lo que yo aprendí en mi experiencia. Una sola función tienen los errores. Aprender de ellos, nada más que eso. Y es muy importante. No es, el error no es un motivo para amargarnos, no es un motivo para retroceder, no es un motivo para empezar a cometerlos de vuelta. Porque ya que lo hice una vez, lo puedo hacer varias veces más. No. El error solamente tiene una función. Aprender de ellas, nada más que eso. Te estoy tirando principios espirituales, ¿verdad? Tampoco tenemos que vivir en base a los recuerdos. Miren que a mí como una persona melancólica me cuesta mucho. Yo soy de temperamento melancólico. Aunque ustedes no crean, mi temperamento más predominante es después del sanguíneo, el melancólico. El melancólico es nostálgico. Yo soy increíblemente nostálgico. Tengo luchas para no ser tan nostálgico. Todo me recuerda al pasado, a mi niñez, a mi juventud. Todo me recuerda, ¿verdad? Y hasta de repente hay yo cierto placer en recordar. A mí por lo menos me gusta hablar con la gente mayor. Me encanta hablar con la gente mayor. Y preguntarle, ¿y cómo era Asunción en la de acá del 50? Y me cuenta. ¿Y cómo era tal cosa? ¿Y cómo ustedes, por ejemplo, se manejaban cuando no había vehículos? ¿Cómo era la rutina? Y yo hablo, me voy y hablo con la gente mayor. Me gusta. Está bien, se aprende mucho. Pero, 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 nosotros no tenemos que vivir en base a recuerdos. Sino tenemos que vivir en base a proyectos. ¿En base a qué cosa? A planes. Porque la persona no tiene proyectos ni planes. Es una persona que se va a aburrir. Es una persona que se aburre. A la larga se deprime. Empieza a frustrarse. Tenemos que tener proyectos. Estuve leyéndola otra vez. Y voy a traer en una predica que estoy preparada. De los 20 hombres más influyentes del mundo. Creo que 15 de ellos empezaron a ser realmente influyentes después de los 75 años. Como 10 de ellos después de los 80. Y como 3 o 4 de ellos después de los 90. Políticos y pastores a nivel mundial. Reconocidísimos. O sea, ¿cuántos más vos con 20, 30, 40 años de edad? Es más, mirar hacia adelante tiene mucha relación con la fe. Porque cuando uno mira hacia adelante. Cree algo que aún no ve. ¿Cuántos son solteros y se quieren casar, por ejemplo? ¿Cuántos quieren tener una casa y no la tienen todavía? Pero quieren, ¿verdad? Y quieren. O ¿cuántos quieren terminar una carrera y no la han terminado? A lo mejor no saben ni cómo empezar porque no tienen ni recursos económicos para hacerlo. ¿Cuántos hay acá? ¿Cuántos quieren servirle a Dios? ¿Cuántos quieren una familia? Entonces, ¿pero verdad que piensan en ello, verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? No lo tienen todavía. ¿Sí o no? Pero díganme, ¿cuándo piensan en eso les trae gozo? ¿Les trae ganas de trabajar? ¿Les trae ganas de proyectarse? Sí. Bueno, esa es la fe. Esa es la fe. Que aunque no la tienen, ¿verdad? Ya, aunque no la tengan, le produce gozo la posibilidad de tener. ¿Sí o no, gente? Entonces, la fe es la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Habla de Dios. Pero, de alguna manera, también la fe es la capacidad de ver en la oscuridad, por ejemplo. De la posibilidad de ver, se dice visionario, lo que otros no ven, ¿verdad? A veces, cuento la anécdota de ahora que hay tantas construcciones en Asunción. Yo pasé, yo vivo desde 1978 en la zona ahí cerca de la calle Santa Teresa. A muchos de Santa Teresa ahora mismo una calle llena de edificios de lujo, donde las casas valen 500, 600 mil dólares. Pero hace 20 años atrás, yo me acuerdo, era una calle que terminaba en la nada en un patio baldío, lleno de patio baldío, lleno de casitas, de chocitas. Hace 20 años, ¿verdad? El que hace 20 años le decía, no quieres comprar ahí, no te pago para que, dejá nomás ahí, no, te pago para no comprar ahí eso, hace 30 años atrás. Pero, de repente, hoy vemos un patio baldío, hoy ya, antes, hace 20, 15 años atrás, un patio baldío, lleno de basura, y mucha gente dice, mira, hay un patio baldío, por fin, puedo tirar, tengo donde tirar mi basura, decían los vecinos. Y tiraban su basura. Pero, de repente, pasa, seguramente, yo me imagino, en un coche, un arquitecto, o un ingeniero, o un inversionista, y mira, y él no ve un basural, él no ve una oportunidad para tirar ahí su basura. Él está visualizando un edificio de 40 pisos con habitaciones de lujo, oficinas de lujo, de 100, 200 mil dólares cada habitación. Y al poco tiempo te das cuenta que ponen un cartel con el dibujo, el futuro edificio, dice, no sé, ingeniero fulano, arquitecto mengano, ustedes saben ahí, ¿verdad? Y después ves unas máquinas que entran a trabajar, empiezan a levantarse una obra, y ese basural se convirtió en terrenos de 200, 300 mil dólares por piso. Alguien vio una oportunidad para tirar su basura, alguien vio la oportunidad de levantar un edificio de lujo. ¿Verdad? O sea, depende la visión, la óptica que vos tengas en la vida. Entonces, ¿por qué tiene que ver con la fe? Porque aún no lo vemos, pero creemos, ¿sí o no? Voy a contar de vuelta, ya lo he hecho varias veces, pero tengo que contar, porque siempre gusta y marca, marcó la vida en mucha gente. La del niño que le dice a su padre, papá, yo cuando sea grande quiero ser un idiota. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Le dice, papá, yo quiero ser un idiota. ¿Y qué papá espera que su hijo de 8 años le diga que yo soy un idiota? ¿Y por qué mi hijo le dice? Y porque yo te escucho decir siempre, papá, mira la casa de aquel idiota, mira la mujer de aquel idiota, mira el dinero que tiene ese idiota. Y yo quiero ser un idiota, papá, no como vos, ¿verdad? Entonces, ese hombre, vieron que siempre pega, casa, daño, cumplo, pega. Ese hombre lo que tenía era incredulidad, falta de fe, porque él envidiaba en vez de decir, si aquel tiene yo también puedo, él decía aquel idiota, ¿verdad? Siendo despectivo con aquel que logró lo que él querría lograr y no podría. Entonces, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreo 11c. Entonces, el proyectarse en la vida tiene relación con la fe. Y el no proyectarse tiene una, que conlleva el no agradar a Dios, porque Dios es un Dios de proyección, Dios es un Dios de futuro. Dios siempre está hablando las cosas que no son como si fuesen, dice la palabra de Dios en romano. Estoy explicando, gente. En Lucas 9, 62, Jesús dijo esto. Dice, ninguno que tomando el arado, palabra de Cristo, y mira hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. Estoy explicando, gente. Bueno, esto tiene explicaciones muy, muy básicas. Por ejemplo, dicen que cuando el que va a arar, el campesino va a arar, tiene que estar mirando al frente, los bueyes van tirando, así se haraba antes, ¿verdad? Y que el que mira hacia atrás dice que iba sin darse cuenta. En el coche también pasa eso, ¿verdad? Vos te vas manejando y después... ¿Verdad que pasa eso? ¿Pasa o no pasa eso? Te contaron ya que pasa eso, ¿verdad? Porque vos nunca haces eso, ¿verdad? Vos jamás riesgos a la vida de la gente de esa manera. Pero cuando vos manejas de repente... ¿Verdad? Yo veo de repente uno te va a ir... Y me voy y me pongo al costado y ahí está el tipo de hielo. Entonces, cuando vos te distraes mirando hacia atrás, te va a salir el camino así, serpenteante. Y eso no sirve para sembrar. Porque estamos hablando de la siempre cosecha. Ese terreno no sirve para sembrar. Cuando el terreno no está rectamente arado, porque se miró hacia atrás, no sirve para sembrar. Eso dicen los agricultores. Por eso que todos los arados están así, como una regla. Entonces, esto tiene un principio muy importante. Que la persona que se pasa mirando el pasado, antes yo, antes había una oportunidad, en aquella época era feliz, no lo sabía, etcétera, etcétera. Está desaprovechando su presente y no proyectándose en su futuro. ¿Ocurre o no ocurre eso? Ahora, el contexto en el cual Jesús dice esto, es que tenemos que tomar decisiones, o sea, tomar una decisión de olvidar el pasado y mirar hacia el futuro para poder servirle a Él de manera eficiente. Para poder servirle a Dios de manera eficiente. Entonces, nuestra vida actual, tu vida, la mía, hoy, yo con mis 44 años, tío Pedro con 83, vos con 20, el otro con 50, tu vida actual es el resultado de lo que sembraste anteriormente en ella, en mayor o menor medida. Estás ahí donde estás por las decisiones que tomaste en el pasado. Hoy estamos viviendo en gran parte lo que sembramos ayer. ¿Es cierto o no? Sí, 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 también es cierto que muchas cosas te han pasado porque te han hecho daño y esa es una decisión que vos no tomaste, entiendo. Pero en la generalidad, nosotros hemos tomado la decisión. Yo como pastor, tengo la riqueza de hablar con tantos tipos de personas y créanme que hablar con la gente a veces es más que leer un libro, una aprenda experiencia de vida. Y encuentro un joven que me dice, pastor, soy rebelde, me metí en las drogas, soy de una barra brava porque mis padres eran divorciados, me maltrataba, mi papá era alcohólico, vivía en un barrio pobre, marginal y yo soy el resultado de todo mi ambiente. Otro joven de 20 años me dice, pastor, tengo 20 años con sacrificio, trabajo en tal ministerio como empleado público, a la noche estudio, hoy estoy en tercer año de tal carrera porque yo, pastor, vengo a un hogar pobre, fui maltratado, sé lo que es tener un padre alcohólico, padre divorciado, sé lo que vi en un ambiente de pobreza integral y yo eso para mi vida ya no quiero. Entonces, yo tengo que procurar para salir de eso. La misma situación, distinta decisión. La misma situación, distinta decisión. Así que las circunstancias no son excusas para que digamos, soy lo que soy por lo que me tocó vivir. Es nuestra decisión. No elegiste los padres que tenés, no elegiste tu estatura ni color de ojos ni de piel, no elegiste tu estatus social ni tu apellido, pero sí elegiste, sí podés elegir lo que vas a hacer de tu vida de hoy en más. Eso sí podemos decidir. Eso nadie te puede quitar. Ahora, solamente podemos exigir aquellos que hayamos sembrado. ¿Puedes ir conmigo para este principio? Están muy callados. Por lo menos lo que son de la casa. Solamente puedo exigir aquello que hayas sembrado. Si vos querés perdón, perdóname. Tenés que haber dado perdón. Si querés ayuda, tenés que ayudar. ¿Por qué hay gente aquí, por ejemplo, que le pasa? Fíjense, acá por ejemplo en la iglesia que vivimos una comunidad de fe. Hay grupos, relaciones. De repente alguno que otro y no veas y quiénes, ¿verdad? Caen problemas. Ahí a la semana esa persona que cayó en un problema de salud o económico ya tiene toda la provisión. Se movilizó toda la iglesia. Siempre eso ocurre con aquellos, con aquellos hermanos que están ayudando, con aquellos hermanos que están sirviendo. esa gente de manera natural moviliza a otros cuando ellos necesitan para que se les ayude sin que pidan. Es solamente necesario decir fulanito necesita esto. Se ponen en campaña los muchachos y ahí están firmes. Porque una persona queda, entonces el que da recibe. Es así. Muchos se quejan, la gente ingrata. Es cierto, hay ingratitud, pero yo veo también que hay gente muy grata. Y te voy a decir algo más. Tal vez el que vos ayudaste no te va a devolver. Pero Dios dice, por ejemplo, al que da al pobre a Jehová presta y Dios no es deudor de nadie. ¿Qué significa? Vos le das al pobre, el pobre no te va a devolver. Dios es el que va a usar a otros para compensarte lo que vos estás haciendo por lo demás. Así que toda siembra tiene una cosecha. Puedes decir conmigo, toda siembra tiene una cosecha. Amén, hermanos. Ahora, ¿queremos sinceridad? Yo quiero sinceridad. Yo por lo que una autoridad le puedo decir a mi esposa, séme sincera o a mi hijo, séme sincero o a la gente de mi congregación, séme sincero porque yo no te estoy abombromando la vida. Yo no te estoy mintiendo, no te estoy manipulando. Quiero sinceridad y le exijo porque yo doy. Pero si yo estoy mañando acá para allá con todo el mundo y de repente necesito una información certera para tomar decisiones certeras, la gente, ¿no puedo exigirle a la gente que sea sincera conmigo? No puedo porque yo no he dado sinceridad. Claro, deberíamos ser sinceros aunque no hayan sido sinceros con nosotros pero en la generalidad del mundo la gente te devuelve con la misma moneda que le pagaste, ¿sí o no? Hasta entre los hasta entre los delincuentes eso es así. Si fulano le hizo un favor al otro se forma una alianza y su palabra vale ¿verdad? Y con palabras nomás dice yo estoy contigo y ya. Así funciona en el submundo cuanto más en las cosas del Señor. Lo que uno siembra cosecha. Ahora, para cosechar primero necesitamos plantar. Para plantar necesitamos una semilla. Dice conmigo necesitamos una semilla. Ahí va. Está bien. La Biblia dice que Dios da semilla al que siembra dice en el libro de Romanos. Dios da ¿quién te va a dar semilla a vos? No el jefe, no el padrino político, no el padrino, el paíno, no. A vos te va a dar lo que necesitas para sembrar ¿quién? Dios. Y además ya te dio, te voy a mostrar. No vas a decir no, espera. Dios te dio, por ejemplo, talentos. Según la Biblia dice que al que menos talento le dio fue uno. Todos tenemos por lo menos un talento, todos. Todos tenemos un talento. Algunos saben cocinar, otros saben cantar, otros saben tocar la guitarra, otros saben hablar, otros saben vender, otros son buenos para las cosas manuales, otros son buenos para los números, otros son buenos para las letras, otros son buenos para el deporte, ¿sí o no? Otros son buenos contando chistes, no es broma. Hay gente que gana millones de dólares contando chistes. Si la gente lo que más quiere es reírse en un mundo de tanto dolor. Te pregunto, ¿vos sos consciente de que tenés un talento? Por lo menos uno, yo sé que más de uno, tenés, tenés talento. No es poca cosa lo que te estoy diciendo, no es romanticismo, esto es de verdad, escuchame y créeme, créeme lo que te digo, al fin y al cabo a Dios a quien tenés que creer. Dios te dio talentos, te dio dones, tiempo, ¿quién tiene tiempo? Algunos sí que ya tienen tanto tiempo que lo desperdician, ¿verdad? Viste, cuando ya tenés tanto algo ya, ni te importa más, cuando tenés poco, cuida el dinero, porque no tenés mucho y no vas a comprar, como más, traes, porque cuando tenés poco, moneda, moneda se va a ubicar. Hay quien tenés tanto tiempo que lo desperdician, por ejemplo, con ocho horas de tereré por día, frente a su casa. Tiene tanto tiempo ya, ¿verdad? Bueno, Dios te dio tiempo. El tiempo es un don que vale más que el dinero, hermano querido. El tiempo es algo glorioso. Tener tiempo para hacer algo. Dinero. A muchos Dios les dio dinero, ¿verdad? Que muchos tienen mucha plata, ¿verdad? Ese que dice, sí, no tiene. El que tiene, calladito, estamos procurándote, dice, ese es el que tiene. El que dice, yo tengo, acá está, ese es un viruchuco, no pasa nada. El que tiene, en serio. Bueno, no, pero fuera de broma, hay gente que tiene dinero, gloria a Dios, tiene dinero, tiene, créeme, hay gente que tiene dinero y está deprimida, yo no sé por qué nos quita ya un mil dólares a la semana, nos cambia en billete de cincuenta mil y nos se va con un billete de cincuenta mil cama por cama a todos los hospitales a testificar de quito, a hablar y ver su situación y meter un dinero y quitar el 10% de sus cincuenta mil dólares al mes que gana, no te miento, para usar para lo necesitado o abrir una fundación y autosustentarse porque tiene mucho dinero, no te miento. Bueno, ese aplauso que sea, está bien. Y no le estoy diciendo a nadie acá, ¿verdad? estoy en la tele hablando, hay miles, no, en serio, hay empresarios, hay gente que tiene plata, hay gente que tiene dinero, hay gente que tiene tanto dinero pero le falta tiempo para gastar, es al revés del otro, tiene mucho tiempo pero tiene dinero, es todo un tema, hay que juntarlo a los dos. Créeme que hay gente que tiene mucho, mucho dinero. Decime quién es para ir a evangelizar, ¿verdad? Uno dirá, hay gente que tiene esa carga, si hay gente que tiene la carga, podría predicar en punta en enero, en punta cara, ya, como dice el tío, no decimos por todas punta de letra, entonces, pero sí, hay gente que tiene dinero, hay gente que sabe perdonar, tiene esa capacidad, miren que yo conozco gente que les cuesta perdonar, hay gente que perdona, le hice algo de perdono, es algo maravilloso, hay gente que tiene consejo, ¿quién tiene consejo? Yo me lo he ligado a un muchacho, que estuvo mal ponerle, le digo, te voy a delegar a alguien que volase ahí y cipular, yo pastor, si hace un año vengo, es un desastre, o sea, toda tu riqueza de vida, este muchacho está entrando donde voy, ya entraste hace 20 años y ya saliste, vas a aconsejarle, vas a hablar su idioma y le junto y cuando se ve, lo ya, ¿viste? Y ya empiezan a hablar su boca, oye, qué tal, y empiezan a decir, ni yo no entiendo, son códigos que se hablan entre ellos y como que tiene, vos tenés experiencia, consejo, experiencia, tiempo, no estoy siendo romántico, lo último que quiero ser romántico, quiero ser práctico, nadie va a zafar hoy de verse comprometido delante de Dios a decir, a ver en qué yo invierto, en qué yo siembro este año, tiempo, don, talento, dinero, consejo, experiencia, que dice 2 Corintios 9, 10, 11, dice, escuchen, escuchen que, esta es palabra de Dios, no es palabra de un humano, es Dios que no miente, dice, y el que da semilla al que siembra, ¿a quién Dios da semilla al que siembra? ¿a quién Dios da semilla? el que da atender bien, te prometo que una persona que da consejo, Dios le da consejo, te prometo que hay personas que dan consuelo y Dios le da más consuelo, te prometo que es así hermano, te prometo que hay gente que Dios le da la capacidad de generar riquezas, dinero y son generosos y Dios le da más, escucha bien, dice la Biblia, hay quienes reparten y le he añadido más y hay quienes retienen más de lo debido, o sea ya, guardan más de lo que tienen que guardar y vienen a pobreza, vienen a pobreza, el Señor dice que aquella persona que da lo que Dios le dio, le da más Dios, necesita perdón, da perdón, Dios te da perdón, necesita consejo, da consejo, Dios te va a dar consejo, te va a alimentar, el que da semilla al que siembra y el que, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera, cementera es donde se guardaban las semillas, los depósitos, los hilos y aumentará y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad la cual produce en medio de nosotros acción de gracias a Dios, ¿qué significa esto mi hermano querido? que Dios nos da todo con un fin, el fin de hacernos más generosos, escuchen, para que se estéis enriquecidos en todo, ¿para qué? para toda liberalidad, para ser generosos, Dios te dio mucho este año, da mucho, económicamente hablando, mucho o poco que hayas recibido, ¿cuánto diste lo que recibiste? No te hablo de la iglesia para que nadie crea que estoy manipulando al pobre, por ejemplo, la Biblia dice que el que da al pobre, el que da pan al hambriento, la gloria de Jehová es su retaguardia, entonces, querés que la gloria de Dios te acompañe, ponerle al pobre en tu presupuesto, vos ganás, no sé, dos millones al mes y un cien mil uaní apartado para un pobre, ganás veinte, aparta dos, tres millones, no sé lo que Dios ponga en tu corazón, yo estoy predicando porque yo lo hago, te lo digo ya para que porque solamente podemos predicar lo que tenemos autoridad y vos agarrás ponés acá tus bienes económicos o de tiempo o de talento y decir Señor ¿a quién le puedo dar esto? direccioname, no es salir tiradito por la calle ¿a quién Señor? y Dios te va a empezar a enviar a las personas estratégicas que Él porque para la buena siembra necesita ¿qué cosa? buena tierra, no vas a estar sembrando en el vago, la Biblia dice que al vago le dice el que no trabaja que no coma dice porque al tercer día el vareá le va a hacer cualquier cosa te va a colpir tus patos te va a regar tus patos algo y dame un sándwich pero nosotros le damos pues ya les pido al hijo pródigo toda la hora y nunca termina de volver en sí y volver y decir ve a la casa de mi padre dejá nomás ahí un ratito a ver lo que pasa el hambre es importante hermano el hambre te enseña muchas cosas muchas cosas yo aprendí el hambre esa vez ¿dónde aprendí el hambre? en el ejército aprendí el hambre hermano le doy gracias a Dios si no nunca hubiera sabido lo que es hambre le doy gracias a Dios por esos vare jefe que tenés ya a las tres de la tarde y hasta la noche no hay nada que comer hermano que Dios sed tremendo podés saber lo que es el hambre la necesidad esa es mi experiencia yo no estoy diciendo nada con eso hay gente ya que no necesita irse al ejército para tener hambre pero es importante que pasemos un poquito de hambre yo vuelvo a mi hijo ahora porque la otra vez escuché que dijo alguien me pareció muy sabio y dice críale a tu hijo con un poquito de hambre para que valoren lo que tenés si lo crías con necesidad le terminarás volviendo rico y si los crías como rico le terminarás volviendo pobre alguien dijo por ahí me pareció que tiene una verdad entonces elija a mi hijo mira a mi hijo vamos a desayunar almorzar merendar y cenar y les prometo que estoy haciendo esto quiere desayunar papito acá está tu desayuno no, no quiero bueno no hay nada hasta el mediodía solamente si quieres comer algo de fruta o agua no hay jugo no hay coca no hay sandwich nada quieres comer fruta todo lo que quieres estamos hasta el mediodía estamos son las 8 de la mañana falta mucho si bueno las 9 quiero todo y con no hay banana manzana tengo hambre al mediodía al mediodía llega que hay para comer arroz con bife que rico no, no rico come todito eso no hay nada hasta las 4 de la tarde nada solamente fruta si querés o agua o jugo de naranja pero no así quiero tal jugo en cajita no, no, no nada nada o cinto esa es también otra opción si es que no te gusta la fruta no, en serio así tenemos que andar sí, porque te empiezan a hacer berrinche no, no o cinto que también gusta mucho entre comillas no engorda tiene sus ventajas ¿verdad? logra cosas increíbles ¿verdad? y vos sabés que impartí esa disciplina y me está yendo bien les transmito por ahí si tienen hijos pequeños aprenden la disciplina aprenden a no estar golosos aprenden a no estar comiendo a destiempo porque mi hijo es terrible terrible van a comer si yo le doy ¿qué querés mi hijo comer? te van a desayunar luego galletita con dulce de leche y chocolate con barra no con líquido van a almorzar galletita con caramelo con chicle con helado van a cenar la misma cosa todo el día todo el año entonces hay que poner disciplina estamos sembrando algo de nuestros hijos estamos sembrando bueno estamos gente sirvió ahí para alguien a lo mejor el punto es que Dios nos da todo decimos Dios me da todo para que yo sea generoso no hablo solamente dinero tiempo hay gente que dice no tengo tiempo no tengo dinero pero sabes que tienes tiempo entonces sabes que yo tengo dinero vos tenés tiempo o nos vamos juntos y ayudame para hacer tal cosa y si una persona que quiere dar está seguro que va a decir si puedo porque como leí un cartel que decía en la casa de los ancianos decía no es falta de tiempo es falta de interés eso decía cuando uno echaba así en el lugar de los ancianos no es falta de tiempo es falta de interés y esa es la verdad sembrar también implica morir miren que interesante morir a nuestro deseo egoístas y ponernos a disposición de Dios eso es sembrar fíjate por ejemplo Juan 12 24 miren lo que dice Juan 12 24 está siguiendo gente dice la Biblia de cierto de cierto os digo Jesús dijo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere eso significa es enterrado por eso simboliza muerte enterrado queda solo pero si muere es enterrado es sembrado lleva mucho fruto mucho fruto bueno ¿cuántas vidas puede dar tu muerte y tu obediencia? tu muerte simbólicamente hablando ¿verdad? vos tenés que morir vos en este caso vos ya sos la semilla no es que vos tenés semilla esa fue la diferencia en un omelette entre una entre un chancho y una gallina en el vos como un omelette ¿quién come un omelette? ¿verdad? como un omelette bueno ahí la la gallina se involucró nomás el chancho tuvo que morir para que coma otro omelette hay gente que se involucra nomás toma pero hasta ahí nomás hay otros que mueren para que eso exista ¿entienden? el huevo pues se pone y sigue viviendo la gallina pero para que haya jamón el pobre chanchito entonces Dios no te pide que sea una gallina Dios te pide en este caso y entiendo hacer el contexto un chancho o sea que morir morir porque la muerte conlleva mucho fruto morir ¿a qué? por ejemplo morir a tus derechos ¿en qué sentido? hay veces que hay veces que ganamos las batallas más grandes no peleándolas ¿sí o no? ¿cuántos están casados? bueno ustedes ya podemos hablar más claramente tenemos que elegir nuestras batallas no podemos estar en todas hay veces que tenemos que dejar pasar las cosas sufrir la afrenta caminar la milla de más dar la otra mejilla esos son muertes pero si tenemos los dos campeones mundiales casados ¿quién luego va? eso va a ser una pelea todo el día y a veces gana el que cede tantas cosas tengo que hablar de ese tema pero no es el tema hoy pero realmente ahí podemos quitar tantos principios morir salir de tu comodidad renunciar a tus derechos en un mundo donde todo el mundo exige su derecho vos vas a fijarte en la calle el grupo tal exige su derecho y ponen en cartel exigimos nuestro derecho ¿sí o no? nunca 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 vas a ver un grupo un sindicato un empleado que sea perdónenme la presidencia en general que estén en las calles queremos cumplir nuestras obligaciones queremos cumplir nuestras obligaciones queremos cumplir nuestras obligaciones nunca nunca vas a encontrar ¿sí o no? ¿verdad? así somos es mi derecho mi derecho mi derecho es tu derecho tu derecho mi derecho tu derecho mi derecho tu derecho y lo que menos andamos de derecho ¿verdad? tenemos también poco que ver cuáles son nuestras obligaciones ¿cuáles son nuestras obligaciones? y el señor dice morir ahora el morir a nuestra obligación a nuestro derecho implica algo también muchas veces implica lágrimas ¿sí o no? mírate lo que dice Salmo 126.5 mira lo que dice Salmo 126.5 esto está tremendo uno de los versículos que más me gusta de la Biblia 126.5 los que sembraron con lágrimas ¿cómo sembraron? ¿cómo van a cegar? con rego no gozo regozo es el regocijo regozo los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla eso que Dios te dio para sembrar es precioso mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas hasta tiene rima leo de vuelta los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas acá nos advierte el Señor que muchas veces la siembra es dolorosa y conlleva lágrimas pero su fin es un gran gozo por eso el apóstol Pablo en Gálatas nos alienta diciendo y era el versículo sobre el cual yo descansar hoy no te canses de hacer el bien porque no dice no te canses como diciéndole fuerza no te canses parece que alguien tiró la toalla y dijo agarra de vuelta esa toalla y seguí sembrando porque haz su tiempo así conmigo haz su tiempo Eclesiastes 3 te dice todo tiene su tiempo y todo debajo del sol tiene su hora eso es lo que esta generación se olvidó que todo tiene su tiempo hoy en día las nenitas de 11 años se visten como tienen 18 más o menos tranquilo hoy aquí enfarrear a los 13 como se debería de enfarrear a los 25 no sé por decirte algo tranquilo todo tiene su tiempo a los 12 hay que tener novio novio vaya sea estudiada que hace danza o que déjese hinchar novio pero a los 12 13 años pero no ya está grandecita que grandecita todo tiene su tiempo papá ya me quedó de la casa ya soy grande ¿cuántos años tenés? 17 que 17 años para salir de la casa todavía que se bajó la cobertura de sus padres aprenda a su papá y a su mamá bueno estoy hablando si tiene buenos padres hay algunos que sabemos verá como son pero aprenda escuche sea vivo y edifique sobre el cimiento que ella dejó sus padres no quiere reinventar la pólvora eso dijo un pastor la otra vez y me encantó el problema de las nuevas generaciones es que quieren reinventar cosas por ejemplo dijo este pastor a mí mi papá me dio una iglesia de 40 años de trabajo y lo único que tuvo que hacer es empezar a edificar sobre el techo de ellos pero hay otros que le han dado dijo este pastor sus padres 40 años de trabajo y quieren reinventar el ministerio destruyen todo lo que sus padres les dejó en 40 años y empiezan de cero para algo nuevo y destruyen la obra de su papá entonces vemos que hay herencia pero no hay buen heredero y hay veces tengo que preparar también al heredero no solamente preparar herencia porque el que prepara herencia y no heredero sepa que después de 5 años de morir toda esa herencia se fue al mazo hay que preparar el carácter del heredero yo como iba a preparar el carácter de mi hijo por ejemplo le voy a a una cierta edad llevar conmigo donde vaya él me dijo a mí yo quiero ser pastor no sé si va a ser pastor ojalá que sea lo que Dios quiera pero él ve su papá hay que ser pastor yo le dije está bien papá vas a ser pastor bueno muy bien vas a acompañarme entonces y nos vamos al hospital juntos todas las veces que yo me voy a no sé que sea una época mucha infección se va mi hijo conmigo al hospital se va le ve al enfermo le doy yo una platita para que él también le dé al hermano que sepa que ser pastor no está extrajeado no hay acondicionado delante de gente que aplaude y salir en la tele no, no, no esa es la realidad vamos a preparar al heredero para si el día de mañana va a heredar algo que sepa sobrellevarlo que sepa cómo se consiguió lo que le está recibiendo en su mano en bandeja porque a muchos les toca sembrar con con qué con lágrimas pero hay que cosechar con regocijo cosechar veo que no solamente hice bien las cosas sino preparé el terreno para que las cosas se hagan bien vos aplicás esto en tu día a día no sé muchas caseras en su hogar en lo que fuera no importa vos sabrás cómo ir acomodando esto la cosecha siempre es desproporcionalmente mayor a la siembra esto te lo voy a decir cortito porque ya lo expliqué muchas veces vos decidís qué sembrar y cuánto sembrar yo decido a ver acá tengo semillas de naranja de manzana de mango elijo cuál manzana perfecto elegí cuántas semillas hay mil hay diez hay tres tres vos decidiste qué y cuánto pero voy a no tener control de que cuando crezca ese árbol cuántas frutas va a tener y cuántas semillas va a tener cada árbol cada fruta entonces siempre es desproporcional tu cosecha por eso mucha gente dice pero un favorcito nomás yo le hice una vez estaba enfermito y yo llegué y le saludé nomás le dejé un cincuenta mil y ahora lo me regaló para mi casa ¿sabes por qué? porque tú siempre fue pequeña a lo mejor para vos pero para esa persona fue muy grande y cuando esa persona tiene te aseguro que te va a estar atenta a bendecirte y a darte tu cosecha te va a dar su cosecha eso es categórico y si no lo hace la persona Dios va a usar a otra claro nuestra motivación no es voy a dar para recibir nuestra motivación es amo pero viene la cosecha así también cuando uno dice pero desastre se mamó por esa tontería pero esa es la ley de la círmica y la cosecha una tontería un chismecito nomás tirate vos y se te ha se pudrió todo y acaso así no empiezan las muertes con un chismecito chiquitito nomás ya fue 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 y este vino y te mató porque la cosecha es desproporcional pero nosotros no estamos pensando en siembras malas como estamos pensando todo en siembras buenas y sembramos cosas buenas amén hermano que así vamos a esperar grandes cosechas hermano esperar grandes cosechas te prometo que hay grandes cosechas y vos dirás pero pastor no las veo no te canses de hacer el bien pero pastor lo único que recibí fue palo en todos estos años no te canses de hacer el bien ahí viene no te canses porque a su tiempo cosecharás y no desmayás sin embargo la vida advierte aún así que no siempre no siempre cosechamos mucho después de sembrar en Abacut 1.6 dice sembráis mucho cosecháis poco ¿cómo es esto? esto va en contra de lo que recién hablé no, no va en contra el principio es esto el contexto Abacut 1.6 que lo pueden leer después en sus casas habla de sembrar con la actitud equivocada habla de tener motivos egoístas a la hora de sembrar y no sembrar con la actitud correcta hay gente que siembra estratégicamente no hay sinceridad en su corazón ese tipo de siembra para Dios no sirve por supuesto que vos tenés que ser grato hay mucha gente que me dice pastor ¿por qué vos le das tanto tiempo a fulano? porque es una persona que bendice el ministerio ¿cómo yo no le voy a dar tiempo y prioridad a alguien que me bendice? es ingratitud tú no hacerlo pero también le doy tiempo a aquel que a lo mejor no aparece mucho por acá porque es una vida ¿pero qué hay de malo en darle tiempo a aquel que te bendice? te pregunto te digo algo estuviste enfermo y vino una persona y te compra todo tu medicamento te curaste después te enteraste que es su cumpleaños te invita a su cumpleaños mirando un poco y vos no te vas porque justo había partido ese día ¿qué habla de su evo? decir conmigo no está mal ser grato en la vida no está mal está muy bien alienta al corazón ser grato si ya te ayudó lo lleva por algo ¿verdad? o porque vio algo de Dios en vos o porque confió en tu persona o porque fue movido a misericordia o porque le caíste en gracia pero algo ya vio alguien que sembró su tiempo eso es lo que yo valoro muchísimo el tiempo ¿quién te devuelve el tiempo perdido? dinero puedes recuperar pero el tiempo ese seis meses que tú y te traes alguien y se te va un poquito frustra de repente pero el Señor dice que vamos a cosechar ¿sí o no gente? a Bacud 1.6 solamente les digo esto porque esto también puede ser un error sembrar con el motivo equivocado y sabe que dice Bacud 1.6 al empezar el Señor a reprender eso dice mediten bien en sus caminos mediten bien en sus caminos ¿por qué hago lo que hago? ¿por qué siembro lo que siembro? ¿verdad? ¿por qué? todo a veces se mueve por interés y no siempre tiene que ser así por eso por ejemplo yo como pastor tomé la decisión de darle prioridad a las iglesias pequeñas a las iglesias pobres a las iglesias chicas para ir a predicar eso fue mi decisión personal porque de repente cuando uno llega a un cierto nivel ya la gente quiere tenerte pero ya el caché es alto ocurre gente no crean que no en el ambiente ocurre no estoy pensando en ningún paraguayo porque no conozco un paraguayo que sea así habrá seguramente pero sí hay ya esos casos porque yo estoy seguro que cuando siembro en aquel que no me puede devolver Dios lo hará y para mí eso es una garantía mucho más grande que al jefe a quien le visite le dé un lindo regalo porque me puede aumentar el sueldo que le pongo el padrino en mi hijo porque me puede poner antes por lo menos ahora cómo será antes los jefes de esos departamentos eran padrinos de media institución ni un versículo bíblico no sabía pero eran padrinos todos porque porque jefe eso es carne hermano querido eso es carne tu motivación siempre tiene que ser correcta a la hora de honrar a alguien porque la honra es una siembra la honra es una siembra y cuando vos le das privilegio a una persona en tu vida le estás honrando y estás sembrando y le estás dando autoridad vos cuando me contás a mí tus problemas me estás dando una autoridad cuidado con quien abrís tu corazón porque le estás dando desde el cual mana la vida vos cuando estás dando tu dinero en un lugar le estás dando autoridad porque estás diciendo reconozco que lo que haces es trascendente por eso siembro en este lugar por eso hay que atender donde sembramos la honra es importante tener en cuenta que la motivación debe ser correcta con motivos sanos y termino con esto mi hermano porque como le dije hoy es temático la cosecha y esto está en un renglón te digo tú la cosecha lo que tanto nos interesa es la cosecha ya hablamos de la semilla de la tierra la siembra de la actitud ahora de la cosecha que es lo que a nosotros nos interesa ¿sabes qué te puedo decir la cosecha esto nomás y escucha bien la cosecha se da de manera natural ¿me explico? vos sembrá y dejá ahí vos tenés que ir todos los días a controlar y darle fuerza para que crezca después decir conmigo si yo siembro correctamente la cosecha vendrá de manera natural yo no tengo que un día te van a golpear la puerta y te van a decir acá está tu cosecha invertiste tiempo por mi hijo ahora tu hijo necesita tiempo y yo le estoy dando ese tiempo yo sé que hay muchos pastores que me agradecen y me dicen gracias pastor porque mi hijo puede contigo que hablar no quiere hablar conmigo y yo tanto joven he ministrado y mi hijo vino acá contigo y ahora se me encarriló de vuelta a esta mitad y gracias pastor gloria a Dios ese pastor sembró en otros por algo emotivo su hijo por rebeldía no quería hablar con él vino hablar conmigo perfecto Dios me usó a mí para darle una cosecha y su hijo ya está en el ministerio y le está sirviendo con él y acá se restauró no uno varios gloria a Dios él sembró no otros Dios le va a devolver porque Dios no desampara la obra de sus manos y el último el último paso después de cosechar el último paso cosechamos ya tenemos la cosecha gloria a Dios que tenemos que hacer volver a sembrar así el ciclo continúa no es que vos a los 40 cosechaste y ya se acabó ya volvé a sembrar vos sos un pasamano nomás decí conmigo yo soy un pasamano de bendiciones sí tampoco por favor te prometo que hay gente que es así es pasamano de bendición hay gente que lo único que hace es cosas buenas no estoy diciendo que es perfecta comete errores mete la pata pero le necesita ahí está necesita algo te ayuda económicamente un consejo ahí está contigo un contacto te lo da está ahí todo el día bendice eso Dios quiere que seamos todos no le embroma la vida a nadie una de mis así máximas lo es no quiero embromarle la vida a nadie si lo he hecho perdónenme fue por error no porque no por motivación ni vocación porque hay gente que por vocación le embroma la vida a la gente no quiero bendecirle a la gente no te parece una buena meta en la vida quiero bendecirle no quiero embromarle la vida a nadie todos los días repetite yo soy un que cosa de bendición vos sos un bendecidor hay gente que es así yo le doy gracias a Dios por esa gente por esa gente el mundo todavía está sobreviviendo gente que bendice gente que ayuda gente que que tiene los contactos gente que tiene los recursos gente que tiene la experiencia gente que tiene el don gente que tiene el talento porque todos tenemos una o varias de esas cosas que he citado recién así que el desafío que les dejo antes de orar sobre el cual podemos edificar nuestro 2016 y nuestra vida es sobre esta ley sembrar y cosechar porque a su tiempo cosecharás si no desmayáis de la palabra podemos pararnos y le damos un aplauso al Señor aleluya Él es nuestro mayor bendecidor aleluya aleluya gracias Señor vamos a orar un ratito voy a orar ahora para cerrar esto pero después quiero seguir orando por mucha gente que viene con cargas gente que está cerrando el año con alguna persona en el hospital con problema de depresión con problema de deuda y tiene que encarar el año que viene y dice ya no sé cómo voy a hacer yo quiero orar después por esas personas con el equipo o cualquiera que haya ido por primera vez y vamos a orar por su vida Padre te doy gracias por este año nuevamente Señor un año de gran bendición hasta aquí nos ha ayudado y ahora queremos edificar Señor nuestros proyectos sobre este principio de la siembra y la cosecha que todo lo que yo siembro cosecharé y de que no tengo que cansarme de hacerlo bueno porque a su tiempo en el tiempo que tú terminaste cosecharemos lo que hemos sembrado quiero bendecirle a mis hermanos y hermanas en este lugar a sus familias darte gracias por sus vidas y pedirte Padre que caminen con prudencia y dependencia de ti en este mundo ellos te necesitan Señor y te ruego Padre Santo que tu gracia y tu favor esté con ellos en todo el resto de este año y el año que viene y lo hacemos Señor en el nombre de tu Hijo amado Jesús amén y amén podemos bendecirnos mutuamente mi hermano si vamos a bendecirnos hoy me postró ante Jesús diste tu sangre en la luz no hay otro amor igual no hay otro amor no hay otro amor no hay otro amor